A poco más de 10 días que se reportaron más de 30 casos de vehículos afectados tras cargar gasolina premium presuntamente adulterada en la despachadora ubicada en el crucero de Brindamiel, Ciudad de Oaxaca, a la fecha la empresa no se ha hecho responsable de los daños ocasionados. Así lo explicó Yasmín López, cuyo vehículo, una camioneta Territory Ford 2024, que tenía 15 días de haberla comprado de agencia, resultó con diversos daños luego de que el dictamen realizado señala que fue a consecuencia del combustible. Detalló que a pesar de reuniones realizadas donde estuvo presente la Profeco, delegados de paz del gobierno del estado y el responsable jurídico de la gasolinera Estación de Servicios Gasolineros SADCB, José Gerardo Reyes Martínez, donde se acordó que presentarían dictámenes para poder hacer el pago de los daños o en su caso el reembolso de estos. A la fecha sigue en espera y hay incertidumbre total sobre el cumplimiento. Hubieron afectados que de manera inmediata cumplieron los requisitos y presentaron su documentación. Sin embargo, al menos yo tuve que esperar mi dictamen, yo lo presenté en cuanto lo tuve y prácticamente a 10 días de haberlo presentado no tengo ninguna respuesta. No nos han reembolsado ni un peso de los daños y pues tampoco nos han marcado como para decir cómo va el seguimiento, ha dicho. La afectada detalló que los daños están comprobados y en su caso los costos de reparación realizados hasta el momento asienen a más de 20 mil pesos que busca su reembolso luego de que fue a consecuencia del combustible contaminado que se consumió en este establecimiento. La pura reparación de la unidad fue 21 mil 268.51 más los gastos adicionales que para aprobar la unidad si quedó bien, el arrastre, el combustible contaminado. También nosotros estamos solicitando el reembolso del combustible contaminado y prácticamente es reparación de daños. O sea, lo que realmente hemos gastado. Detalló que la empresa no ha tenido comunicación alguna ni siquiera para conocer del seguimiento. No se ha reportado. Algunos compañeros dicen o están en la espera de que ellos nos marquen. Yo creo que ya pasó el tiempo suficiente como para que ellos si realmente quisieran resarcir el daño, nos hubieran marcado por lo menos para decirnos el avance. De esta manera detalló que acudirá de manera personal a la estación de servicio para saber cómo va el proceso, pues muchos afectados aún siguen en la espera de que la empresa le llame para confirmar si habrá pago por los daños. Para Noti 13, Alondra Olivera.